En cabina, DJJ Su Majestad, La Salsa Pues me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que a mi línea perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que a mi línea perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo es tu y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía En la mix, DJJ Hace la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriado de vinos Ahora me enfriado de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero imantarme con la vida Yo no quiero ser la piedra en el camino Su majestad La salsa Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo no quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Juguete nada más Yo quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye y que acaricie tu piel Y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Juguete de nadie Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser La luz que entra en tu ventana Y la voz que te abre en las mañanas No quiero ser Juguete no Juguete de nadie Que cuando salga el sol Tu piel se sentir El hombre que a ti te hace sentir amor Oh Juguete Que va Ahora estamos solos En cabina DJJ Sentimos momentos Estos que son nuestros Tu aroma en el viento Estrellas en el cielo Un mar que sonríe Tu boca en la mía La luna que espía Las copas vacías Llegan hasta el alma Bellas melodías Seguiremos juntos Hasta el fin del mundo juntos Como mar y arena juntos Estafiando el mundo juntos Y seguiremos juntos Compartiendo todo juntos En malas y en buenas juntos Como el sol y el cielo juntos Su majestad La salsa Una suave caricia Provocando la brisa En mi piel Sentí Solo pienso en ti Del recuerdo Millate Navegando en tus mares La distancia en ti Solo pienso en ti El rocío El rocío de la mañana Primero Provo Algo raro En mí Oh 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 Si ya no estás Aquí Nada me hará feliz Mirando a la luz Aumenta Y yo solo pienso en ti Cuando calienta el sol Voy a sufrir mi amor Me extraño tu cuerpo desnudo Y tus besos Que me robó tu calor Pienso en ti In the mix DJ Jake